Orquesta Ultra Acá estamos otra vez con una gran novedad, presentando Orquesta Ultra, un nuevo fujicida que inaugura una nueva era en la protección de cultivos. Estamos presentando Orquesta Ultra que, como decíamos recién, inaugura la era de las carboxamidas en lo que es los fujicidas para cultivos extensivos. Así como hace poco más de 10 años, BAF también presentó las estroilurinas y que realmente fueron toda una novedad, todo un acontecimiento que marcó prácticamente la década del 2000 a lo largo de todo lo que fueron los fujicidas. Hoy, más de 10 años después, estamos llegando otra vez con una gran innovación, presentando la primera carboxamida del mercado en Argentina para el cultivo de soja, lo cual seguramente va a ser no solo un éxito, sino también el nuevo estándar de protección de cultivos para los próximos años. Básicamente, Orquesta Ultra se trata de un producto que combina un sinnúmero de atributos que lo hace muy distinto a las actuales mezclas de estroilurinas y triazoles. Fundamentalmente, estamos hablando de un producto que trae el concepto de protección continua. ¿Y de qué se trata esto? Cuando hablamos de protección continua, hablamos de un producto con una altísima movilidad, muy superior a lo conocido hasta ahora, un producto que tiene una versatilidad de uso, tanto preventivo como curativo, que realmente lo hace sumamente fácil de usar y muy conveniente para el productor. Y también, sumado a esto, Orquesta Ultra es un producto que tiene una formulación muy especial que hace que, una vez aplicado en la planta, un 80% del producto se absorbe rápidamente y se redistribuye por toda la planta, aprovechando esta gran movilidad que tiene el producto, y un 20% queda retenido sobre la superficie de la hoja en forma de pequeños cristales que luego van siendo removilizados con el paso del tiempo, lo cual garantiza el abastecimiento continuo del producto, mucho más allá del momento de aplicación. Orquesta Ultra va a estar disponible ya en los próximos meses, antes de fin de año, y con, digamos, un fucuicida especialmente indicado para el cultivo de soja, como decíamos, con enfermedades objetivo, ampliando el espectro de control, más allá de las cercósporas que son conocidas hasta ahora, cercósporas sojinas, cercósporas kikuchi, un excelente control de septoria, y también un gran control de otras enfermedades como roya y corinéspora, o mancha anillada, que empieza a ser una enfermedad a tener en cuenta en varias zonas del país, por ahora en pequeños focos, por suerte, pero es una enfermedad muy importante a ir monitoreando. Redondeando, estamos hablando de una gran innovación, el último hito en protección de cultivos, de fucuicida, no solo de BAF, sino estamos con lo último en el mundo de protección para cultivos, así que, bueno, estamos confiados que estamos asistiendo al inicio de una nueva era, del comienzo de un nuevo estándar en lo que va a ser la protección de los cultivos para el próximo año. ¡Gracias!